¡Modelo Perla del Caribe! ¡Vamos a jugar a los Kimbales! ¡Modelo Perla del Caribe! 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 ¡Wow! ¡Modelo Perla del Caribe! ¡Modelo Perla del Caribe! ¡Modelo Perla del Caribe! ¡Modelo Perla! ¡Modelo Perla del Caribe! 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 ¡Vamos! ¡Oye, no te traes, eh! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡Oye, no te traes, eh! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Vamos! ¡Margaret! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Cambio la apuesta! ¡Tremendo culo! ¡Uno, cuatro! ¡Cambio la apuesta! 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 ¡Tremendo culo! ¡Cambio la apuesta! 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 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10. 1, 3, 5, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10. 2, 3, 4, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10. 1, 2, 4, 8, 10. 1, 2, 4, 9, 10. 1, 3, 4, 9, 10. 1, 2, 4, 11. Suma, 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 sum la noche me confunde suma, suma a coco oye no te estreses wow oye no te estreses tremendo culo modelo perla del cariño el ¡Gracias! 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 ¡Cambio de la cuesta! ¡Ajá! ¡Avantes! 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 ¡Tremendo culo! ¡Guau! ¡Oye chico, la noche me confunde! ¡Suma el coco! ¡Oye chico, la noche me confunde! ¡Suma el coco! ¡Oye chico, la noche me confunde! ¡Suma el coco! ¡Tremendo culo! ¡Oye chico, la noche me confunde! ¡Suma el coco! ¡Fuego de la pesca! ¡Fuego de la pesca! ¡Fuego de la pesca! ¡Avantes! ¡Avantes! ¡3! ¡Oye chico, la noche me confunde! ¡Suma el coco! ¡Oye chico, la noche me confunde! ¡Suma el coco! ¡Oye chico, la noche me confunde! Oye chicos, la noche me confunde ¡Fuego de la pesca! Cambio la puesta ¡Avanten! 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 ¡Trem, hombre! ¡Oye chicos, la noche me confunde ¡Tuma la toco! ¡Oye chicos, la noche me confunde! ¡Tuma la toco! Oye, chico, la noche me confunde. 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 Cambio la puesta ¡Avaltes! 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 ¡Juego de la pesca! Cambio de apuesta ¡Avantes! ¡Avantes! ¡Oye chico, la noche me confunde! 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 ¡Oye no te estreses! ¡Tres! 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 ¡Fuego de la pesca! ¡Cambio de apuesta! ¡Fuego de la pesca! ¡Fuego de la pesca! ¡Cambio de apuesta! ¡Avantes! 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 ¡Tres! ¡Fuego de la Meza! Cambio de apuesta ¡Avantes! 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 ¡Tres! 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 Fuego de la pesca, cambio de apuesta, avances, tres. Fuego de la pesca, suman premios. Cambio de apuesta. Avances. 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 ¡Gracias! ¡Fuego de la pesca! ¡Están! ¡Cambio de la cuesta! ¡Fuego de los ermitaños! ¡Fuego de los avantes! ¡Oye chico, la noche me confunde! ¡Tuma Toto! 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 ¡Tuma Toto! 3 oye chico, la noche es mejor suma, suma fuego de la pesca cambio de la cuesta oye chico, la noche es mejor suma, suma suma oye chico, la noche es mejor suma oye chico, la noche es mejor suma suma fuego de la pesca cambio de la cuesta fuego de la pesca oye chico, la noche me confunde suma, suma fuego de la pesca cambio de la cuesta elbow oye chico, la noche me confunde suma suma ここ oye chico, la noche me confunde suma suma oye chico, la noche me confunde suma suma ¡Cámbio la jueza! ¡Cámbio la jueza! ¡Oye, chico, la noche me confunde! ¡Cámbio la jueza! ¡Oye, chico, la noche me confunde! ¡Zuma, zuma, 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 zuma! ¡Oye, chico, la noche me confunde! ¡Zuma, zuma, zuma, zuma! ¡Oye, chico, la noche me confunde! ¡Zuma, zuma, zuma, zuma! ¡Juego de la pesca! ¡Ah! ¡Cámbio la jueza! ¡Cámbio la jueza! ¡Oye, chico, la noche me confunde! ¡Zuma, zuma, zuma, zuma! ¡Cámbio la jueza! ¡Fuego de la pesca! ¡Fuego de la pesca! ¡Cámbio la jueza! ¡Cámbio la jueza! ¡Sumar cocos! ¡Sumar cocos! ¡Fuego de la pesca! ¡Cambio de la cuesta! ¡Fuego de la... Oye chico, la noche me conf... ¡Sumar cocos! Oye chico, la noche me confunde... ¡Sumar cocos! Oye chico, la noche me confunde... ¡Sumar cocos! Oye chico, la noche me confunde ¡Fuego de la pesca! Cambio la cuesta Oye chico, la noche me confunde ¡Suma, suma, suma, cocos! Oye chico, la noche me confunde ¡Suma, suma, suma, cocos! Oye chico, la noche me confunde ¡Suma, suma, cocos! Oye chico, la noche me confunde ¡Suma, suma, cocos! Oye chico, la noche me confunde ¡Suma, suma, cocos! Oye chico, la noche me confunde ¡Suma, suma, cocos! Oye chico, la noche me confunde ¡Suma, suma, cocos! ¡Suma, suma, cocos! ¡Tremendo culo! Oye chico, la noche me confunde ¡Suma, suma, suma, cocos! ¡Oye chico, la noche me... ¡Suma coco! ¡Suma coco! ¡Oye chico, la noche me... ¡Suma gula! ¡Suma coco! ¡Fuego de la pesca! ¡Cambio la proto! ¡Fuego de los... ¡Oye chico, la noche me confunde! ¡Suma coco! ¡Suma coco! oye chicos, la noche me consume Juego de la pesca cambio la puesta Juego de los ermitaños 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 Gracias.